La cara de Odriozola no era un buen presagio. Que Ramos se preocupara tanto, tampoco. Que a Zidane y Betoni les cambiara el gesto era que pasaba algo. Esta, esta, le dijo Marco Asensio al médico. La izquierda, la rodilla, que le hacía gritar. Este mal gesto, este doble apoyo en una pugna con Aubameyang, acabó con el partido de Marco Asensio. Y ya veremos si con su temporada. Llegó la camilla y por el gesto de Asensio, por los golpes al suelo, era evidente que la lesión era grave. Nadie como él para saber lo que le pasa. Y todo después de haber hecho 15 minutos sensacionales. Salió en el descanso a revolucionar el partido. Y jugando cerca del área, avisó a la primera que tuvo. Un disparo que llevábamos una temporada sin ver. Y que acabó en el poste. Se asoció con Isco para provocar el gol de Bale. Y empató el partido en una jugada que él mismo comenzó. Un disparo al palo, participación en un gol y autor de otro. Todo en seis minutos. En los que el Madrid se desató al ritmo de Asensio. Y después, la desgracia. La rotura, el dolor y la camilla. Asensio se fue ovacionado y salió del estadio en ambulancia. Rumbo al hospital a que se le hicieran pruebas. Y la noticia es la peor posible. Rotura del ligamento cruzado y rotura del menisco externo. Como pocos serán seis meses. Ahora empieza la verdadera temporada de Asensio. Con un único objetivo. Volver a jugar al fútbol. ¡Suscríbete al canal!